Para mí el origen del tango empieza acá, en el Río de la Plata. Buenos Aires es una especie de combate con el propio espíritu de vivir en esta ciudad. Si van a tocar el tema de los inmigrantes, el país tenía 300 años de historia. Hay una especie de saga que hizo Betinotti con el tema de Buenos Aires y los porteños. Hágalo ya con lo que hay, que me pareció muy punk. Esa era la cosa que me mató de los porteños. Me sedujo muchísimo, lo sentí como una frescura brutal que había perdido de escuchar en un disco. En discos actuales, obviamente. Las personas que nacieron acá quizás sienten a Buenos Aires de algún modo. Pero la verdad es que para el que alguna vez llegó y descubrió semejante cosa, Buenos Aires es una ciudad que uno puede llegar a amar profundamente y a veces a odiar. Porque hay situaciones impiadosas. Tenemos una infinidad de características y de cualidades, buenas, malas, virtuosas, no virtuosas. Es como que permanentemente te da a señalarlo y a contarlo. Y bueno, dirigimos en un disco grabado de una manera bastante casera, bastante precaria. Me sentí muy cómodo con la posibilidad de poder improvisar cosas como me gusta a mí. Lo que veo acá es que me siento identificado. Porque yo me tomo ese bondi del que habla bondilero. Yo veo a los cartoneros cuando voy por la calle. Todos los personajes son actuales y yo los vivo. Los vivo. Ya encontré en bondi. Estoy en la ciudad que canta Betinotti Fernández. Lo rico de plantearlo en una canción es rescatar esa cosa que tenía el tango que descarnadamente te planteaba la realidad. Te recupera la esencia del tango, que es cantar las realidades desde un lugar, no desde cualquier lugar, desde un lugar de lo que me provoca emocionalmente esto. Casi descarnadamente. Entonces cuando describen estos personajes, no solo están describiendo al personaje, están describiendo la reacción de uno frente a ese personaje. Vos tenés que mirar las motos que te vienen en contramano, lo que se te cruzan entre medio de los autos, el que te viene corriendo porque cuando ve un 42 dice, chao, un 42 agárralo porque no sabés cuándo va ni el otro. Que es la realidad, todo por las culpas de las barreras. Hay veces que podés estar hasta 40 minutos atrás de la barrera de Barranca Belgrano, y esa barrera es automática. Si no viene el guardabarrera para levantarla y que vos puedas avanzar, te quedás ahí hasta que levantó la barrera. Para todos aquellos argentinos que se vieron obligados a juntar cartón o a subir a un colectivo a buscar un cacho de fe, o a hacer cualquier cosa, o a leer el diario de ayer, o ver la televisión apagada. Por un lado, digamos, es una aceptación de esa realidad y del valor que tiene, pero por otro lado es una crítica lo que la provoca. A mí me hizo acordar mucho a algunos tangos de Homero Manzi, ¿no? que contenían una crítica social profundísima y muy bien encarnada en la realidad. Hace un par de años una amiga me dijo, vení, vamos a ver un poco de tango rock. Y de golpe entré al Club del Vino, irrumpió un teclado y un bandoneón y unas letras increíbles. Hacía mucho tiempo que no escuchaba una descripción de Buenos Aires con esa cosa sentida hondamente, como decía Borges. En realidad es pocos letristas, en principio, muy pocos letristas de tango. Hay mucha gente que hace tango, pero que justamente distingue a Vettinotti Fernández, que hay un trabajo muy profundo, muy fuerte con las letras. Esto es la mirada del otro, como impiadosa en el sentido de caíste en esto y difícilmente puedas salir porque estás acabado. Esto también es una parte de la sociedad, es muy difícil. Es muy difícil mirar esto, decirlo, reconocerlo. El tema del ocultamiento del origen del tango tiene que ver con el ocultamiento de una forma, una manera de ser, una idiosincrasia particular, que a veces nos hace un poco de daño. El origen del tango responde a la época de un proyecto de Argentina Blanca, en donde, digamos, todo lo que representaba el tango era lo que tenía que guardarse abajo de la alfombra. Para el censo de 1887, que fue el último en que quedó registrado, la discriminación, digamos, la discriminación de los números, quiero decir, se calculaba un 1,8% de la población negra. En la actualidad calculan que hay alrededor de entre el 3 y el 5%, tiene orígenes africanos. El hijo del inmigrante se identifica no con el padre del inmigrante, o sea, con su abuelo italiano o español, sino que se identifica con el criollo. Toma al gaucho como modelo. En la Argentina se da una situación que no se da en toda América, que es que nuestra población originaria, la población gaucha, digamos, es la mezcla del guaraní y del español. Somos cancifleros, chamullamos todo el tiempo, a la mina la engrupimos y la dejamos con el crío. Somos los criollos orillenos, pero hoy ya no hay criollo sin podrida esta norina. Somos los fulanos que engrampamos a menganos, que compramos por los mangos y vendemos a mil el gramo. Somos fundadores de los cien barrios porteños, vamos al fútbol los domingos y nos rociamos con el vino. Somos los porteños de Gardel. 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 Somos los porteños de la Luna. Somos los porteños de Gardela. Somos los porteños de Red Nakada. Somos los porteños de la Luna. Somos los porteños de Booo. Somos canfifleros, chamuyamos todo el tiempo A las minas la engrupimos y la dejamos con el crío Somos los criollos orilleros, pero hoy ya no hay criollos y podrín de estar orillas Somos los fulanos que engrampamos a mexicanos que compramos Por dos mangos y vendemos, mira el gramo Somos fundadores de los cien barrios porteños Y vamos al fútbol los domingos y nos rociamos con el gramo Somos los porteríos de Gardel Somos de un fardo y sin la fe Somos la malaria, pero en fin, no pasa nada Comparamos a Maradona con el taco y con la joda Somos medio genios, medio artistas, medio hortivas Nos comemos bien el viaje y mandamos algún mensaje Somos todos pensadores mal pensados, malhechores mal armados No entendemos un carajo, hablamos al pedo Por si acaso nos descubre algún daimado Y nos mandan a los cañones Somos los porteríos de Gardel Somos de un fardo y sin la fe Somos los porteríos de Gardel Somos los porteríos de Gardel Somos los porteríos de Gardel Somos de un fardo y sin la fe Somos los porteríos de Gardel 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 En el barrio Villa del Tango La Rantifusa atiende un negocio de rubros generales y afines Al que un cartel mal pintado y oxidado Señala con amarillas torpes letras Estamos todos mortaderas ¿Qué le pasó a mucha gente que se creyó que era europea? Y se fue Sacó documento europeo Porque los padres eran italianos, los abuelos Y se fue a Europa Creyendo que allá iba a encontrarlo Que aquí, viste, salir de este infierno Y se encontró con su identidad Porque ahí lo trataron como lo que era Era un sudaca Un sudaca de cuatro Son contados los que te dicen Muy buenos días O muy buenas tardes y listo El resto, si te puede pegar, te pega Porque es así Porque es el sistema, más que nada No es porque vos lo tratás mal Al contrario Yo si le puedo arribar a la parada Le arribar a la parada como tiene que correr Que cerro Como corresponde Y el tráfico es simple Vos te tenés que adaptar al sistema Si te encerró un auto Vos lo tendrás que agarrar y pelearte Con el primero que le encerró Tenés que agarrar y sobrellevarlo ¿Para qué? Si no, no podés ser chofer colectivo Te peleás con todo Con motos, ciclistas, con lo que sea Con lo que se te cruce Los chicos se encuentran con que escuchan letras Que las entienden Que se habla de muchos temas actuales Todos los temas tienen algo que ver Con lo que se está viviendo Lo que veo es una forma de decir las cosas Que a mí las sentimos imparentadas con el rock Yo apenas escuché el disco tan golpeado Bueno, pude apreciar el candombe Ese tango mezclado con candombe Cuando suena el ring, ¿no? Yo empiezo a investigar también los ritmos Sudamericanos y río platenses Más que nada el asunto de la clave de candombe Los grandes artistas de la música Y del teatro inclusive Necesitaron de estos lugares para mostrar su producción Apareció el mozo de Buenos Aires El mozo que es el que tiene cierto respeto Por la persona que está atendiendo Y toda la descripción Es otro de los temas que me pareció muy logrado Las letras creo que dicen mucho, ¿no? Es como la expresión artística Estar siempre, digamos, al instante de lo actual La gente joven entró en una variante distinta Les gusta Lo más raro que tiene esto es que les gusta a los jóvenes Y a la gente mayor también Alguna gente mayor que está con los cambios de las cosas, ¿no? De no quedarse en el pasado Digamos, todas las etnias que conformaban Esa primera parte colonial de antecedentes de tango Que habla de una habanera, de una... Desde la polca al vals, de los hasta Todos esos cielitos, rancheras, primeras Que se van a juntar con el candombe Con la habanera que va bien y rebota Y viene nuevamente a América Acá estaba sin trabajar Y un día dije si todos se van Habrá que emigrar tal vez Me hice la ciudadanía española La italiana holandesa Y por la duda la francesa también La becopa Fui mozo Estatua humana En París En Madrid Y en Berlín Yo Que fui para todo el exterior Un sudaca de cuarta Yo que fui para tu imaginación El argentino ideal Yo que me harté de estas tierras Y crucé la frontera Yo que me fui para otro país Y vi que todo era igual Me aprendí, merci brigado chaval, ok, la mar en coche también Pero siempre fui sudaca a pesar de tanta chapa Ahora vuelvo a Buenos Aires Ahora vuelvo a Buenos Aires Y traigo una vasta experiencia bajo el brazo Y por si acaso un montón de fracasos, carajo Me arrimé a cualquier piel que me quemó el corazón Y me peinó lo que gané en Santiago Yo que fui para todo el exterior Un sudaca de cuarta Yo que fui para toda imaginación El argentino ideal Yo que me harté de estas tierras Y crucé la frontera Yo me fui para otro país Y vi que todo era igual Y vi que todo era igual Mi currículum no era excede lo necesario Pues en Europa fui portuario, ferroviario, pornosaurio Y estuve prontuariado también Antes acá yo era el bazán Vago, perezoso, poltrón, dormilón, chantún y charlatán Ahora que volví Tengo tanto laburo contando todo lo que me pasó Que ya ni ganas me dan de trabajar Yo que fui para todo el exterior Un sudaca de cuarta Yo que fui para tu imaginación El argentino ideal Yo que me harté de estas tierras Y crucé las fronteras Yo me fui para otro lugar Y vi que todo era igual Betinotti Fernández se mete con algunos lugares Que eso lo coloca a la izquierda De muchas cosas que vivimos hoy en nuestra ciudad Y en nuestro país Cada una de las letras Relacionadas con la ciudad Y con los porteños Creo que merecería Como un capítulo sociológico En ese sentido Me parece muy importante reivindicarlo Porque Estamos viviendo un tiempo muy particular Donde una serie de cuestiones Que nos están pasando socialmente No están dichas No están dichas Por muchos escritores Ni poetas Y menos en los medios de comunicación Esto es muy característico nuestro ¿No? Especialmente del porteño Pero creo que de todos los argentinos en general Y creo que lo que está mostrando Es que Vamos muy fácil Del cielo al infierno O sea Nos creamos un Argentino imaginario Que son todas virtudes O Al contrario Nos vamos a otro Argentino imaginario Que son puro defecto En una reunión Que voy a empezar a criticar el país Y de repente Y todo el mundo se prende Cada vez Más crítica Somos lo peor del mundo Y de repente Hay uno que dice No, pero fíjate que Nosotros somos mejor que tal otro Y ahí entonces empieza a ser Todo un país maravilloso Donde somos los más solidarios del mundo Somos los más humanos Con las burgas Venimos haciendo Hace un par de años Ya venimos Que nos quitaron El feriado del carnaval Después de la última dictadura militar Que hubo acá en nuestro país Que acá en este país Desaparecieron 30.000 personas Y el tango No ha dicho nada Se ha callado la boca Han sido Cómplices de alguna manera De aquellos militares Que tomaron por asalto Un gobierno democrático Y el tango Lamentablemente No ha dicho ningún uso Tener una canción Como en Comunicándonos Donde Le busca la rosca A estar Del lado opuesto A la tecnologicación De la cosa En un momento Donde la gente cree Que la salvación está En los aparatitos Este, y hablar de que No nos comunicamos Y que perdimos La visión humana de la vida Eso hoy es Es absolutamente Pánico Es decir No agarraron Un tema Del pasado No agarraron Un tema De todos los días Esto lo vivimos Todos los días nosotros Tenemos mil aparatos Para comunicarnos Más Pero es verdad Que estamos cada vez Más comunicados El tango no cantaba De cosas que no eran Cantaba de cosas Que eran De cosas que vivía La gente En ese momento De la cercanta Del farolito Y el lunfardo Es que muchos chicos Y algunos grandes También No lo entienden No es que La fuente siempre está A eso hay que Mantener un respeto Que DJ Polo por ahí No se tomaba Un bondis repleto O Gardel por ahí Caminaba por un abasto Muchísimo más inspirativo Que el abasto Que nosotros estamos viendo hoy Y en Evaristo Carriego Él dice Que Las letras del tango No las podría Escribir alguien Que no haya vivido En Buenos Aires Dice un francés Aunque tomara La técnica De escribir un tango No lograría Una letra Concreta Y sentida Porque se necesitan Atardeceres y noches De Buenos Aires Para escribir un tango ¿Por qué hablar Siempre puede hablar No permitir En la misma Creo que De todo eso De las cárceles De los prostíbulos En esos primeros Quecos En que fue el tango Antes que el quilombo en los primeros quecos, en los primeros prostíbulos de las chinas y las pardas en donde después se suman las loras que eran prostitutas extranjeras de la industria ya y la red de prostitución más organizada de allí surge el queco, las primeras payadas huarangas que se cantaban y se bailaban entre sí los hombres refregándose cuando esperaban a las pupilas con algún que otro instrumento liviano para rajar si se armaba la gresca de ahí, de ese lugar, de las cárceles, del lunfardo, de los conventillos surge el tango que obviamente pasa a ser el hermano deforme que hay que guardar en el sótano o en el baño en el concierto, que es donde vos más ves la banda es toda esa cosa que se mueve alrededor de la banda que tiene que ver con los coros que tiene que ver con cómo se va armando todo desde lo minúsculo con esa cuestión de sangre que se pone desde el inicio porque no hay una producción que tenga que ver con una compañía ni nada por el estilo, sino que todo es a pulmón, ¿no? es como que hay una energía muy concreta alrededor del proyecto lo que reviste del sentido a lugares como el Tunión son estas nuevas propuestas del tango que son tan interesantes y que lamentablemente no están apoyadas por el gobierno, por los gobiernos y por la política cultural como para mostrar porque el tango, el tango está vivo hay un proceso después del 55 que tiene que ver con el proceso general de la cultura en la Argentina hay un repliegue del tango, digamos, hacia los barrios se pierde bastante difusión en los medios de radio y televisión básicamente que en esa época estaba comenzando y quedan algunos pequeños grupos, digamos, de orquestas una de ellas la de Osvaldo Pugliese, ¿no? que fue la que tuvo mayor continuidad en esa época la forma de baile del tango se conserva en estos reductos barriales en los clubes de barrio y demás hasta los años 70 no creo en el tango foresport creo que eso es para los negociadores para los carcamanes para los tilingos para los que ocultan nuestra realidad y que le cobran a los turistas que vienen a ver la realidad del tango 150 dólares para andar reboleando las patas de una naifa los turistas que vienen a escuchar tango aquí ya no quieren ir a los lugares donde se los llevan en una traffic quieren ver, quieren conocer la genuinidad de lo que es el tango la ciudad aparece en las letras es la ciudad auperizada la ciudad después del 2001, ¿no? una ciudad muy golpeada una ciudad muy oscura una ciudad donde funciona como escenario perfecto para estos personajes que son absolutamente perdedores una ciudad donde ves cartoneros una ciudad donde se identifica en alguna medida todo ese gris que las letras pintan ahí creo que está la esencia de la cosa cuando te preguntaba a vos quién sos porque si no sos esto no sos nada en realidad y eso en última instancia yo creo lo que he visto desde mi perspectiva sociológica es la aceptación de que somos criollo americanos, ¿no? o sea que no somos europeos no somos indios no somos españoles, ¿no? somos otra cosa somos una mezcla que se estóa acá en América y que, bueno, somos originales somos diferentes lo que pasa es que sí veo acá es que hay un canto a Buenos Aires y eso le da el carácter ritmo porque hay un canto a la ciudad que el tango siempre estuvo son pamperosos o mu lo que pasa es que el tango a la ciudad te cantaba a una ciudad que no existe más que son todos porquería yo te digo vendedor que si llegas a pasar por mi casa encontrarás que te vamos a frenar ¿y después qué pasa? después cuando la elite ladina que yo llamo que es una elite que es tan mestiza como el pueblo gaucho pero que lo niega y ahí está por eso es ladina porque no quiere mostrar lo que es se esconde y se disfraza de europeo se disfraza de español después esa elite ladina intenta yo creo que había ahí un tema casi diríamos psicológico enfermo de negarse a uno mismo y tratar de eliminar la parte de uno mismo que no le gustaba el tema de civilización o barbarie matemos a los bárbaros es la expresión política de eso todos esos tipos que tratan de hacer tratan de traer de eliminar a la población gaucha y traer una población europea que la suplante esto es lo que intentan hacer somos gauchos argentinos o ya estamos pan conmigo sos un bife de cuadril o hamburguesa de lombriz sos el viento de las pampas o huracán de las marchandas sos el tigre de los granos o el pirata de los barcos sos piasona o gardel sos cortaza sos borges sos corneta sos un blef sos un tinto añejado o ese trago tan amargo sos el fierro de martín o te sumas al berretín o el titán carada jian al final paturusu lo acotó a ese goku sos pampero sos un bu sos el mate sos del sur sos curioso sos un blu ooooh o el fin de su la espinaca de Popeye o el titán de su fernet que nos van a hacer creer con ese cine de fardos si me vas a comparar A Pepe Beauty con John Wayne Sos Evita, sos la coca Sos la tita, sos la nona Sos Mafalda, nena, boba Che vos que sos Che vos quién sos Che vos que sos Sos Güemes, sos Moreira Sos Rupaki, Santos, Vegagos Si no ¿Quién carajo sos? Son 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sos? ¡Che vos que sos! ¡Che vos que sos! ¡Che vos que sos! ¡Sos huevos, son por ahí! ¡Sos chupan y santo juega o sino! ¿Quién carajo sos? Acá en el Río de la Plata está el origen y el futuro del tango. Al futuro del tango lo veo como misturas, como mezclas, como parte de nuestra idiosincrasia que tenemos a raíz de todos esos inmigrantes que han venido aquí. Este fenómeno de adesentamiento es quitarle a la forma de baile del tango aquellos aspectos que tienen que ver con su origen inicial, que era todo el tema de cruce de piernas y contacto de caderas y demás. Eso es lo que yo creo que ocurrió con el tango y espero que no siga ocurriendo porque somos bastante adeptos a seguir mostrándonos como un país de rubios y de ojos celestes. Entonces lo que se da hoy en día con el tango, que tiene que ver otra vez con el barrio, con el candombe, con las comparsas, con los carnavales y con las rapeadas, barriales, en las esquinas, en las fábricas recuperadas. El tuñón lo que pretendía era que acá se mostrara lo que estaba pasando vivo en el tango. Revitaliza el tango en dos sentidos. En primer lugar, en su núcleo, que es esto de cantar descarnadamente desde lo emocional, las realidades concretas que se viven, y por otro lado, que no trata de repetir la música que era llamada tango, sino que hace lo mismo que fue el tango en su momento, tomó las músicas que había e hizo su música. Para mí el tango, en cualquiera de sus variantes, cualquiera que sea, tanto la gorda vieja, lo que hacemos nosotros, lo que se hizo, yo sostengo que siendo bien hecho, es bueno, o sea que como dijo Troy de una vez, música y dos, la buena y la mala, y para de contar. Lo que notas es que son letras que escapan al molde del tango tradicional, a la letra del tango tradicional, y que tienen como una inyección del desparpajo del rock, digamos, ¿no? O sea, en cuanto a imágenes y en cuanto a temática. Por ese lado. Esas cosas me seducen dentro de una obra artística hoy. Si la dice el tango, bienvenido, si lo dijera el rock, bienvenido también, pero yo lo vi en este proyecto. Hay una parte donde Borges le dedica a un párrafo a las letras del tango, y él dice que quizás, en poco tiempo, quizás para 1990, dice por ahí, no haya que ir a buscar lo que ocurre en una sociedad, en los libros de historia, sino en las letras de los tangos. Esas letras que a veces parecen imperfectas, pero que atesoran una realidad de una nación o de una comunidad, ¿no? Algunos versos hacía yo, entonces me pareció un orgullo. Y después, cuando quiero acordarme, me olvidé. Somos los inmigrantes, pero peor. Somos medio fachistas, medio machistas, medio crezoy. Somos mesopotamia, río de la plata y el interior. Somos todos los mismos los que nacimos bajo este sol. Somos tan forajidos, somos una manga de bandido. Y ahora los farolitos son solo hierro, son fundición. Y encima, el caminito fue transmutando en Forexport. Vinieron los italianos, gallegos y mucho más. También estaban los gauchos y los indios que eran de acá. Por suerte nos dio esta mezcla, el tango y el carnaval. Que sigan bailando siempre las burgas de mi ciudad. Llenos de hipocresía, somos sofistas, ¿qué lo parió? Somos los responsables de tanto hambre y tanto horror. Somos los que vivimos siempre añorando lo que pasó. Fuimos los que morimos siempre mirando al exterior. Somos nuevos ahorristas del mismo banco que nos peinó. Somos tan egoístas, individualistas y soberbía. Siempre despenestramos al que no piensa igual que yo. Somos de Buenos Aires, pero con aire superior. Y ahora los farolitos son solo guerras en prohibición. Y encima, el caminito fue transmutando en Forexport. Vinieron los italianos, gallegos y mucho más. También estaban los gauchos y los indios que eran de acá. Por suerte nos dio esta mezcla, el tango y el carnaval. Que sigan bailando siempre las murgas de mi ciudad. Somos como una mezcla que no la entiende ni Sigmund Freud. Somos tan pelotudo, medio boludo, que idiota soy. Somos los argentinos que estamos vivos, gracias a Dios. Somos como los de antes, los inmigrantes. Pero peor. Por almohada Una talope pinchada Como mesa de luz Ni mesa ni luz Por baño Por baño Un balde Y en el catre Más de seis La tumba Un ladrillo sin funda La ducha lo que Una olla cachusa Como morfa Las obras Y el amor Y el amor De quien Por calzado Siempre Los callos Como abrigo Un ataboye de vino Para el sexo La mano Y el futuro Ayer Su garganta No canta Porque grita los goles al revés Su pelota Le llora Porque sabe que va siempre a perder Limpia vidrios Limpia vidrios Desde que era muy chico Sus regalos son El cuco y el paco Por cancha El barro La pileta Es un charco Estancado Tiene un pacto Con la cana Del barrio Siempre reza No salir En los diarios Él tiene Presente Que nunca alcanza Lo que hay de comer Su vieja Y el pan Sobre la mesa Su mamá A la que adora Y que ama La mima La abraza Y le promete Que va a dejar De perder Su garganta No canta Porque grita Los goles al revés Su pelota Le llora Porque sabe Que va siempre a perder Su locura Locura Porque sabe Que no sabe perder Su carucha Tan pura Él se ríe Sin saber Por qué Su carucha No canta Al revés Su carucha